Rechazan la iniciativa del alcalde provincial y la consideran populista. Lo que la busca es populismo político, distorsionar el tema, en donde claro, él tiene antecedentes, por ahí que le están juzgando, y más aún, su gestión ante la debilidad es nutrirse de pueblo, hacer una campaña política, y la campaña política ya terminó. Representantes de la sociedad civil organizada cuestionaron la capacidad del burgo maestre para dirigir el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana. Tocando el tema de experiencia, usted lo ha dicho, él viene de la esperanza de dirigir un codicet, porque en los distritos se llama Comité de Seguridad Ciudadana, viene de cuatro periodos, vine acá a ser presidente del COPROCEG. Ahora la experiencia del distrito de la esperanza es de dos periodos, me imagino que cumplió como presidente del codicet, aquí no lo está haciendo cumplir. En un reducido grupo, los manifestantes levantaron su voz de protesta en este plantón realizado en la Plaza de Armas. Más aún, él ha declarado que el COPROCEG no funciona, entonces, ¿de qué experiencia me habla? Ciudadana tiene dos periodos trabajando el codicet de la esperanza, y el COPROCEG es lo mismo, sino que con otras autoridades. Entonces, eso quiere decir que no tiene experiencia este señor. No obstante, saludaron la dotación del contingente policial por parte del Ministerio del Interior para fortalecer la seguridad en la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!